hola hola que se me le bendiga bienvenidos una vez más a mi canal crochet con yamilet en este vídeo estaremos tejiendo lo que es esta hermosa campanita navideña como pueden ver vamos a estar utilizando hilo número 4 aguja número 4.0 milímetros tijera y aguja lanera así que empecemos para empezar vamos a estar dejando lo que es un algo así de largo de hilo después les muestro para qué vamos a hacer lo que es el jarón mágico voy a empezar tejido, voy a subir con dos cadenas 1,2, nuevamente voy a hacer una cadena las dos cadenas que subimos que son las primeras acá vamos a contar como una cadena o sea un punto alto vamos a hacer una cadena al aire ahora vamos a tejer 2 puntos altos acá tenemos 1 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1 y una cadena vamos a estar haciendo lo que son estos grupitos vamos a hacer 6, acá ya tengo 1, 2, 3, 4 vamos a hacer 2 más cadena, punto alto vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahora vamos a hacer una cadena vamos a jalar lo que es este guido acá para soltarlo y vamos a unir con punto deslizado acá en la primera cadena que hicimos en esta cadena que tenemos acá vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer otro punto deslizado en esta parte de acá subimos con 2 cadenas que esto lo vamos a ir contando como que es un punto alto hacemos otro punto alto cadena nuevamente 2 puntos altos acá tenemos 1 y 2 una vez más acá perdón, acá punto alto otro punto alto cadena punto alto y punto alto aquí nos falta otro punto alto una vez más acá punto alto punto alto punto alto vamos a hacer una cadena una vez más punto alto ahora estaré haré esto cuando haya terminado de hacer toda la vuelta aquí ya terminé voy a ir con punto deslizado en la primera cadena en la primera cadena que hicimos acá una vez más voy a hacer un punto deslizado en esta cadena y voy a hacer otro entonces te voy a tocar voy a subir con 2 cadenas una vez más un punto alto una cadena aquí mismo vamos a hacer 2 cadenas una 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 vez más acá una vez más acá como pueden ver en cada en cada acá en medio estas 4 cadenas vamos a estar tejiendo 4 dos cadenas una cadena y dos puntos altos así dos puntos altos una cadena una una vez más dos puntos altos acá mismo acá ya terminé mi vuelta voy a ir con punto deslizado una vez más vamos a hacer un punto deslizado acá y otro punto deslizado voy a subir con 2 cadenas voy a hacer un punto alto una cadena voy a hacer 2 puntos altos y así voy a ir tejiendo sucesivamente por todo alrededor vamos a hacer aproximadamente 3 vueltas más contando esta va a tener 5 vueltas desde acá para abajo ok acá ya terminé mi quinta vuelta y desde acá acá son 5 vueltas voy a unir con punto deslizado voy a hacer otro punto deslizado y mi último punto deslizado voy a subir voy a subir con una cadena con 2 cadenas ok ahora lo que voy a hacer es acá dentro de acá voy a tejer 8 puntos altos ya tengo el primero 1 2 2 3 4 5 6 7 7 6 6 6 7 8 8 y acá voy a meter la aguja y voy a hacer un punto abajo una vez más acá voy a tejer 8 puntos altos acá tengo el primero 2 1 1 2 4 4 5 5 6 6 7 6 7 8 y un punto abajo acá una vez más acá 8 varetas 1 2 2 2 1 2 4 5 6 5 6 7 6 y 8 y 8 y acá una vez más punto abajo como pueden ver así no va a quedarnos la campanita en la gremio 5 6 6 7 8 8 9 9 y voy a unir con punto deslizado vamos a hacer una cadena y un nudo acá para poder esconder el hilo vamos a agarrar nuestra aguja lanera para esconder este hilo y y y y y y y y y vamos a cortar este hilo y ahora lo que vamos a hacer es vean como nos quedó la campanita vamos a meter la aguja acá vamos a sacar el hilo así como pueden ver y así de largo lo vamos a dejar y y y y y y y y y Vamos a hacer un nudo acá. Ahora vamos a poner este hilo. Vamos a cortar el hilo. Le damos vuelta. Como pueden ver, así es como os ha quedado esta hermosa campanita. Nadie tenía. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y que el Señor me los bendiga.